Lo prometido ya comienza a construirse, el puente de las Toscas, lo que une el asentamiento con el centro de Yesquil. Estamos con don Jorge Tipán, que es el encargado de obra, y la verdad que él nos va a dar las características del puente que ya está trazado y que está, como ustedes ven, la maquinaria, está el fierro. Don Jorge, ¿las características técnicas? Bueno, en general la longitud del puente tiene 70 metros, tiene dos pistas bidireccionales, tiene dos pasillos segregados, fundación indirecta con pilotes, la superestructura es con viga metálica. Esas son las características generales del puente. ¿La inversión de la construcción? Más o menos como 1.022 millones, si no me equivoco. 1.022 millones se están invirtiendo aquí en el sector de Yesquil para resolver de forma definitiva. Se termina el puente unidireccional, ahora van a haber dos pistas y, como decía don Jorge, veredas a cada lado, o pasillos, como le llaman a ellos. Estas son obras que realmente nos comprometen, nos dan alegría, porque es el desarrollo de Santa Cruz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!